¡Muy buenas a todos amigos! ¡Embla! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a probar suerte abriendo cajas desde las cuentas de vuestros youtubers favoritos. Episodio número 1 Stacks y os voy a enseñar también cómo lo podéis hacer. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a probar suerte abriendo cajas. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de Ski Club así que vamos a darle caña. Pero como siempre lo primero os enseño cómo depositar y es que en la descripción tenéis un enlace que os da un porcentaje extra de depósito. Sea cual sea la cantidad que depositéis. A la hora de añadir un balance tenéis varias maneras de hacerlo. G2APay que ofrece un montonazo de formas de pago. Si queréis depositar con Paypal tenéis que poner simplemente el país de Brasil. Tenemos también tarjeta y por último skins. Y dicho esto vamos a ver cómo funciona chicos y chicas. El probably fair que es lo que os expliqué el otro día. Cada cuenta creada en Ski Club tiene un código asociado. Este era mi código. Dependiendo del código te tocas unas skins u otras. ¿Vale? Pues en este caso lo que yo he hecho es ponerme la cuenta de Stacks para ver si tengo suerte en su cuenta y ver qué es lo que me toca. Lo he dicho. Esta es su cuenta. ¿Cómo podéis poner la cuenta de vuestros youtubers favoritos? Yo lo que he hecho es irme a las cajas más caras. Sabía que Stacks iba a abrir alguna. Y en probably fair que es donde ves por qué te ha tocado la skin en esa caja. Como veis por ejemplo le ha tocado este número ¿no? Pues le ha tocado como veis está entre este número y este número. Por lo tanto le ha tocado esta skin. Esto es una locura chavales. Ya tenéis justificación para que veáis por qué os toca cada skin en cada caja. Y esto es una cosa que es una locura. Ojalá el propio juego lo tenga dentro de un tiempo. Y lo he dicho. ¿Aquí veis esto? Pues esta es su cuenta chicos y chicas. Si copiáis esto y lo pegáis es como si tuvierais su cuenta. Yo quiero hacer esto con distintos youtubers y ver cuál tiene más suerte. De hecho ya lo he estado probando. Funciona perfectamente. Así que chicos y chicas. Decidme qué youtuber queréis que sea en el siguiente episodio. Yo he visto barbaridades. Por ejemplo ByVirus tiene una suerte de loco. He visto Karambit TigerTube de un precio desorbitado. Póquer. Hablando de póquer que luego hablaremos porque os tengo que comentar una cosa. Ha sacado cada bestialidad últimamente el amigo de este. Que ha tenido el hijo. Es que tiene una suerte. O sea yo os lo digo una cosa. Como el truco para que te salga un cuchillo. O sea tener hijos ahora mismo me pongo a procrear. Y no paro porque es que no lo sé. Ha sacado ocho cuchillos en ocho aperturas. Pero por favor ¿dónde vas compañero? Tenemos una apertura por cierto el jueves. Una batalla de cajas con póquer en la cual nos vamos a apostar mil dólares cada uno en cada vídeo. Y son dos. Uno en su canal. Uno en el mío. Por cierto este se acaba de forrar. Así que chicos y chicas. Tener ese vídeo muy en mente. El día de mañana va a estar increíble. Y de hecho tengo que sacar skins hoy para ese vídeo. Así que vamos a probar suerte. Venga vamos a probar la de skin Clapgot. Que hace un montonazo de tiempo que no la abro. Fijaros 160 dólares. 113. Aquí ve a apertura. Mira. En 50 pavos este se ha sacado 800. Pero que barbaridad es esa. Esta USP creo que no vale mucho. Vamos a probar otra vez más suerte. Y lo dicho chavales. Esto de skin Clap me parece desorbitado. Me parece buenísimo. Y quiero abrir cajas de varios youtubers. Primero he probado Stacks. Porque evidentemente aparte que es el más conocido. Vaya mierda. Ese que más suerte tiene. Pero no veo que me esté tocando nada demasiado bueno. Alguno si quiere probar con mi cuenta. Adelante. Habéis visto mi código. Y otra cosa lo que quiero comentaros es. Si alguno de vosotros tiene mucha suerte. Algún día podemos hacer aperturas. Mira que he ganado. De suscriptores. Así que no dudéis. Porque quiero abrir cuentas con vuestras. O sea. Quiero abrir cajas con vuestras cuentas. Vale. 100 tal. 180. Tampoco veo que toquen cosas desorbitadas aquí. Que claro. Aquí ya se puede ver el porcentaje. Fijaros. 0,25. 0,1. Vamos antes me toca la puta lotería. Vamos a probar. Vamos a ver. Un flip. Creo que el knife no está mal. No está mal. 164. Hemos ganado dinero. Lo cogemos. Lo abrazamos. Este se está hinchando. Ese tío lo he visto antes. Se está hinchando en esta caja. ¿Dónde está? Es que la voy a abrir. O sea. Antes ha sacado. ¿Qué ha sacado antes este tío? Esto. O sea. La está. Aquí como veis. Se ha abierto yo antes una. Probando la cuenta de stacks. Y aquí más. Es que esto está siendo de loco. De hecho. Antes he conseguido una Fire Serpent con la cuenta de stacks. Haciendo upgrades. Vamos a ver lo que conseguimos ahora. Porque quería hacer el testeo. Ver que todo va bien. Y esa Fire Serpent la quiero tener en mi inventario para apostármela con poker. Me llevo a tocar las tagas. 160. Bueno. Hemos ganado un dólar. Al menos no hemos perdido. Venga. Vamos a probar suerte. Creo que la voy a abrir otra vez. Antes que abrir esas cajas tan caras. Que no nos está tocando nada. Venga va. Creo que aquí perdemos. Si fuera el Bayonetta Tagerturn nos hubiéramos hinchado. Pero este tío la está spameando. Aquí 430. No. Esta caja está yendo bastante mejor que antes. Antiguamente no iba tan tan bien. Aquí palmamos tío. No me está yendo nada bien stacks compañero. Creo que voy a vender algo de lo que me haya tocado. Vendemos esto. Vendemos a lo mejor skins que no nos interesen tanto. Y voy a seguir. Ya que estamos probando suerte. Voy a abrir la de Dagamon tío. Venga va. Hace mucho que no la abro. Y vamos a ver que tal nos va. El tito este se ha forrado. Siluerta. El Casper. Ojalá. Ojalá me toque un carambildore. O sea es que gritaría como un conejo. AVP Asimov. Creo que si es Star Trek no perd... La mitad. La mitad del dinero. ¿Qué está pasando? Voy a ir de nuevo por la Face 7. La he vendido. He conseguido ese balance que habéis visto antes. Y voy a probar. Bien. Vamos Stacks. Vamos Tito. 245 pavetes. Madre mía. Grande. 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 Bien. Una alegría. Joder. Estamos palmando bastante. Estamos palmando muy mucho. Otra Vep Asimov. No por favor. Le voy a abrir otra apertura. 256. Madre mía. Vamos a darle caño. Vamos a ver si tenemos suerte. Bien estos 250 pavos. Nos han librado de una buena. A ver si no es la Fire Serpent. 310 pavos. Hostias. ¿Cómo va esta caja? ¿No? Hostias. Que ahí va a estar la clave. A ver si tengo algo más para... Bueno. ¿Puedo vender esto? ¿Puedo vender esto? Tengo Flipknife S. 206 pavos. Voy a abrir una de M9. Y nos vamos a los upgrades. Aunque yo con esto, chicos y chicas. Con esto y un bizcocho me apaño. No sé. Bueno. Realmente no sé si hemos ganado dinero. Porque hemos palmado bastante. Vale. Vamos a ver. Hemos empezado con 1040 y algo. Si no me equivoco. 1050. Pues no sé. Porque da igual. Aquí vosotros haríais upgrades. ¿Os la jugaríais? ¿Me la puedo jugar a la Fire Serpent que quiero? A un upgrade que no sea muy... Es aquí no sé. Bueno. Un 74%. Serían 800. Así. 1200 dólares. Lo podemos probar aquí. O sea. Tengo que tener muy mala suerte. Con un 74,150. Aunque veo que va demasiado rápido. Nada. Se para. Se para. Se vale. Se para. Conseguimos el A. Fire Serpent que estaba buscando. La verdad. Porque antes lo he vendido. Lo había conseguido. 1.200 dólares. Y de hecho quiero que veáis lo de los acres. Para que veáis que lo he dicho. Lo he estado probando y tal. Y aquí es como vemos. Como lo he conseguido. Chicos y chicas. Como veis. Me ha tocado el 67.000. Aquí está. Que es justo donde ha parado. El upgrade. Y con eso lo conseguimos. Así que chicos y chicas. Cuenta de stacks. La verdad. Bastante mejor me ha ido ahora. Que las pruebas. Así que estoy súper contento. Y vamos a retirar la skin. Y quiero que en los comentarios. Me digáis. Perdonad. Si os gusta la serie. Y también. Que youtuber queréis. Para el próximo capítulo. Si veo que este vídeo. Llega a muchísimos likes. Chavales. Aquí tenéis. El AK. Fire Serpen. Así que. Espero que. Reventéis el vídeo. Al like. Como digo. Si queréis ver. Un vídeo. Con esta maravillosa AK. Que está. Incluso. Tuneada. Y dicho esto. Muchísimas gracias. A todos. Por el apoyo. Enlace de SkinClap. En la descripción. Y nos vemos esta tarde. Con un nuevo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau.